¿Cuándo vamos a ir hoy, Valles? ¿Cuándo se hace tuve? Valles va a ser una estropía hoy. Aquí ya preparadico, claro del metro, ya estudiado, vamos a ir pim pam pim pam. ¡Gracias por ver el video! 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 El Café de Amelie es el sitio donde están los parisiones más bordes con mucha diferencia. No merece la pena, no vengáis. Parece que te hacen un favor, encima de que es caro, mala calidad, pésimo servicio. Encima no está ni decorado bien, estaba todo con banderas del mundial, de equipos de fútbol, no tiene nada que ver con la película. Te perdonan la vida cuando te sirven, va al servicio, no merece la pena, cero puntos. Nos vamos al molangos. Nos vamos al molangos. Jardines de Luxemburgo. Hemos venido a los jardines de Luxemburgo y había un cartel en la entrada que ponía prohibido perros. Nos hemos hecho un poco los españoles y hemos entrado para adentro como si no nos hubiésemos enterado. Y justamente en la puerta nos ha pillado el policía, que muy amablemente nos ha dicho que no estaban permitidos en esta parte del parque. Así que tenemos que dar toda la vuelta y entrar por la otra puerta. Pero sí que hay una zona en la que permiten perros. Vamos a ver. Va a ser Francia. Aquí sí es bienvenida. Aquí sí que te deja nola. Para adentro. Este es todo el parque entero. Y toda esta zona es la única que está habilitada para perros. En el resto del parque no dejan. Eso sí, siempre nos dejan las mejores zonas. Esta es la zona de perros. Esta es la zona de no perros. Esta es la zona de no perros. Esta es la zona. Esta es la zona. 2 horas mirando TripAdvisor para venir a este sitio El menú... 100% francés Las vistas están bien De momento me han puesto una máquina que fabrica tornavos Se mueve el flequillo y todo Ya veremos cómo sale esto Me voy a cambiar de cámara para darle un look más cinematográfico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!